El derechazo, comiso fue al palo donde fue la pelota, pero Racing ya estaba ganando por 1 a 0. Esto está acompañando por adentro, allí la está pidiendo, ¿ven? Viene para Milito, señoras y señores, Diego Milito, en 21 minutos del primer tiempo pone el partido 2 a 0. Estaba marcando el pase, estaba pidiendo la pelota. Muy buena entrega. Es el tiempo, López, Orozco acompaña y él pone el 3 a 1 en 7 minutos del segundo tiempo. Pon el 4 a 1 definitivo para el triunfo de Racing frente a Rafaela.